qué tal amigos mire pues aquí ya pusimos la base del soporte y está atornillado y por abajo queda lo que acerto les mostrábamos el termostato del termostato queda por debajo de la base del soporte entonces ahí está conectado y hasta la base del soporte ahora lo que prosigue es que vamos a poner el soporte el soporte va aquí sus tornillos ya por abajo ahí está ya la bomba ahorita nada más vamos a poner la polea damper y empezar a acomodar la banda de accesorios sí Gracias.